Música Aproximadamente a las 5 de la mañana del día sábado mi niña me despertó porque la escuché empezar a quejarse pues no sabía yo que pasaba, llamo al 911 y me asiste una persona vía telefónica ella me dice qué es lo que estaba pasando le comento cómo está mi niña y me dice que ya está en un proceso de asfixia Entra una llamada a la línea de operadoras en el mismo se interviene y se le aplican maniobras de Hemlich ya que la menor estaba teniendo obstrucción de vías aéreas Pues me dice, ¿no? qué pasos tengo que seguir para hacerle una maniobra de empezarle a hacer presión en su pecho y todo para obstruirlo y ver si salía algún objeto Sin duda, si hubiésemos tardado más en intervenir o en su defecto en esperar el arribo de la unidad médica posiblemente estuviéramos hablando de otra cosa como un fallecimiento de la menor A mí la atención fue excelente y yo creo que si vía telefónica no me hubieran apoyado no sé, no sé qué pasaría en este momento la verdad Estar detrás del teléfono muchas veces salva vida A través del mismo podemos intervenir como se hizo de esta forma Gracias por todo porque de verdad que la desesperación que yo sentí en ese momento fue muy grande Entonces yo creo que gracias a ellos tengo a mi niña todavía conmigo Y eso siempre se los voy a agradecer Gobierno de Michoacán Michoacán se escucha Gracias por ver el video Gracias por ver el video